Con a mí lo cantamos, aleluya Chocomopi, te la vamos a cerrar Dale un poquito para el volumen en tu mano ¡Eso, mi hermano! Cristo pronto viene Genial estemos La triazada es su venida Acerquemos dos a Jesucristo ¡Aleluya! Canta conmigo una baticienda Cuando las trompetas suenen en aquel día mía Y que la alma te la rompa en claridad Cuando las opciones salvan a su padre ya llegará Y que si ya pasara lista ¡Ahora le toca cantar! ¡Cuándo ella! ¡Déjalo fuerte! ¡Cuándo ella! Cuando ella se pase lista ¡A mi nombre yo me dejo! ¡Déjalo fuerte! ¡Cuándo ella! Cuando ella... Cuando ella... Cuando ella... Cuando ella se pase lista ¡A mi nombre yo me dejo! ¡Ya la primitiva! Y que si ya pasara lista Y que nos 1 amén Y que no se 13 9 9 11 Cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ella, se va a ser lista Cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ella, ahora nos sentimos y cantamos Cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ella, se va a ser lista A mi hombre, yo me dice por qué A su nombre, que nada nos escuchó ya su nombre Es tanto de gloria, que tenemos a un padre que nos tiene gloria A su nombre, aleluya Amén